Buenas tardes, muchas gracias por permitirme el exponente. El presente estudio no pretende ser una copia de lo que representa la posición ideológica y política de la obra de José María Aguera. Lo que pretende demostrar es el proceso sociotranscultural que ocurre dentro del imaginario planteado por el escritor, además de representar críticamente las inversiones subordinadas de la marginalidad que la sociedad y el texto proponen. En este sentido, abordamos a la novela del texto a partir de dos categorías, meditación y la idea de un sujeto mirante, y transculturación, cuya dinámica hermenéutica nos permite establecer una aproximación intercultural al texto, categorías que a su vez reordenan los socios estableciendo nuevos escenarios e identificando nuevas ideologías. Para el caso, nos centramos en la historia que se relata con el propósito de recategorizar los niveles temáticos culturales orientados a representar el poder y la dominación que se articulan en la bestialización, producto del encierro carcelario y producto de la construcción de sociedades modernas. Es decir, en toda la obra herediana, sobre todo en el texto, el mestizaje social y biológico es el responsable de la evolución de su narrativa, de su plan de describir, aceptar y proponer los cambios en el individuo andino, más específicamente en el individuo mestizo con ascendente andina, con el propósito de trasplantar la modernidad a los imaginarios tradicionales. Y esta modernidad está diseñada en la cárcel como un cristal donde, marginalmente y en base al sometimiento del cuerpo y las voluntades de los individuos enclaustrados, se explican los constructos sociales y culturales del proyecto de nación. Nuestra intención, entonces, es ver a través de Arguedas, a partir de la narración, lo popular llegado a la modernidad, el mestizaje y la complejidad de lo urbano, para comprender que lo indio, lo andino, era sólo una categoría de transformación y que su permanencia cultural, ya no tangible, se da a partir del mestizaje. Arguedas postulaba ya el intercambio y sobrevivencia de la primera etapa de la literatura, noción de amigrante en la literatura, a través del mestizaje cultural, mestizaje que no puede concebirse en su entendimiento en términos de abandono del testimonio cultural, sino, por el contrario, en términos de síntesis y de reciclosidad, de influencias y de cambios. La construcción de la sociedad carcelaria. Ángel Rama se llamaba que, cito, la traslación del orden social a una realidad física, en el caso de la fundación de las ciudades, implicaba el diseño humanístico mediante los llevores simbólicos de la cultura, sujetos a confección regional, fin de cita, y argumentaba que, cito, el orden debe quedar estatuido antes de que la ciudad exista, para así impedir todo futuro desorden, lo que ayude a la peculiar virtud de los signos de permanecer inalterables en el tiempo y seguir riciéndola también debida de las cosas dentro de los rígidos en cuadros, en de cita. Puesto que, como se observa en el análisis carcelario de la novela, al crear un espacio físico, este debe estar recibido por normas y estilos angenciales de la legalidad que la reprenden, protejan y mantienen inalienables de toda solución coercesiva de degradación, con el fin de permanecer y preservar inalterables la voluntad de progreso o de corrección, como el caso de la prisión, monocorda a lo social, o si no están definidos estos parámetros básicos, lo que se logra es una alienación en las voluntades humanas y físicas, del espacio y de los habitantes, hasta perturbar y desvirtuar su función original. Así, Nietzsche Foucault, sobre el mundo carcelario, argumenta que, cito, «Fórmase entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos, el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone». Fin de cita. El mismo Foucault, en atención a los niveles correctivos y coercitivos que deberían enterar dentro de una prisión que, justamente, está hecha para reformar y reordenar las almas y los cuerpos de los condenados, expone que, cito, «La disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo, lugar protegido de la monotonía disciplinaria. Ha existido el gran entierro de los vagabundos y de los dirigentes, ha habido otros más decretos prejudiciosos y eficaces». Fin de cita. «Pero esta reordenación y reformulación, en base a la legalidad de la protección de los individuos desgarrados en estas unidades medones, no será para corregir, sino para mantener el orden de lo ilegal, de lo impregable, a veces, secundado por las propias autoridades que deberían buscar una función moral. Es por ello que en la expresión se articulan las jerarquías entre los dominados y los dominantes, de acuerdo al grado de marginalidad, peligrosidad y corrupción que representan. Además, como evidencia que Robertía Bedoya, cito, los conflictos culturales en el espacio social peruano se organizan en torno a dos polaridades extremas, la cultura imperial metropolitana y la cultura indígena. Fin de cita. Y ambas, dentro de la cárcel, así como fuera de esta, representan el debate que se modula sobre el discurso del sujeto mestizo, puesto que es la disputa de clase la que evidencia la fractura constitutiva de la sociedad, la cual se corresponde con las fracturas de cultura y que, sin duda, en una sociedad histórica particular, tienden a traducir. Guiados bajo esta perspectiva, este estudio genera una aproximación a la poética rieghiana, la cual representa una lectura doble en cuanto establece un discurso que resalta el imaginario indígena en su función abogadora y purificadora de la barbarie, por lo menos en el seno psicológico, y, aquí mismo, establece un discurso que arriba la visión neo-organista de la insolidaridad denunciada por Gabriel, narrador-personaje, quien, al hacer un mítico, al poseer un discurso bicultural, reseña los males de la cultura y de la nación sustentadas en la sesión para promover la esculturación de los individuos que ya corpore su procedencia, puesto que observa que el capitalismo va creciendo y reformulando las sociedades de los rostros antiguos. Es decir, el místico articula su voz en una instincionalidad que cambia la mentalidad y los espacios, pero sin perder de vista el carácter tradicional que compone la cultura peruana en su función de instaurar una identidad nacional. En tal caso, es la modernidad donde Arguera plantea esta superación mental de lo tradicional. No dice que hablamos ya de concurso cultura, y no del componente rafa. Por el mismo proceso hibridizante de nuestra tradición colonial e impositiva, el componente rafa se ha ido mezclando y variando hasta ser difícil su identificación y ser todo lo recurrente en un individuo híbrido a partir de los nuevos constructos culturales que dan origen al sujeto mexicano, el indio, el mulato, el criollo, etc. Entonces, esta grande especular que la cultura primigenia podrá sobrevivir inmune a los nuevos procesos. En cambio, Arguera se entiende y promueve que el instituto y la mestización son los elementos para que esta cultura sobrevive las tradiciones en el entendimiento de formar una idea de la nación mestiza, cosa que no promula a toda la nación peruana. Así, en la misma novela, Gabriel, citando unos versos de Brina de Hierba, nos habla de esta herencia sociocultural donde, a su entender, predomina desde este hecho, con su función evocadora melancólica en relación directa a las sociedades modernas. Cito el poema Tremendo y desundante la aurora me mataría si yo no llevase ahora y siempre otra aurora dentro de mí. También nosotros ascendemos desundante y tremendo como el sol. Fin de cita. Nuestro enfoque se basa en este discurso doble o inversión de la historia relacada a partir de lo que pone Roland Forger al referir a la cárcel como reflejo de la sociedad peruana, el macrocosmo. Cito Forger. La cárcel fue un papel de aislamiento y exterminio de los indeseables consecratarios y marginales. Si uno no muere en ella, se vuelve loco, pierde el alma. Aquí la violencia, el asesinato, el chivateo, la prostitución homosexual, el estupro, la violación, la transversidad, la dengrabación y el vicio que reinan en ella como dueños y señores no solo son tolerados sino inclusibles estimulados por las autoridades. Fin de cita. Puesto que la cárcel es el escenario por excelencia donde se pueden incluir y recluir elementos de la barbarie y por tanto todo elemento que juzgue su reformulación será resaltado como vital. Por tal motivo, Arguedas utiliza el escenario cartelario, el escenario neorrealista para reformular los imaginarios andinos en una propiedéutica social transcultural. No propone una estructuración de los imaginarios que avivan a la memoria como rescate de su tradición. El imaginario no se pierde si no se mantiene en la memoria y en el control de los sujetos del tipo. Es decir, la decadencia de las relaciones humanas en el ejercicio transverso del poder sirve en el texto de contraste a los valores propios de la cultura andina. Así, ya Nacer Muzzová nos aclara este panorama al postular que citó en su pensamiento teórico Arguedas llega hasta el punto de rechazar el concepto de la culturación del pueblo indígena que vaya cargando su identidad y promociona el concepto de la transculturación. No solo la civilización occidental dominante influye en los pueblos indígenas sino que también esta cultura dominada transforma creativamente los elementos occidentales hasta hacer nacer una nueva realidad independiente sin de fija. Esta realidad en un discurso mayor no se reformula independiente se aclara en la perspectiva identitaria del mexicano y en transcurso a los imaginarios tradicionales en postulados y espacios modernos. Es incuestionable por tanto confirmar que el discurso que propone Arguedas en el texto no es para nada armónico puesto que los elementos vitales que reseñamos se bien sirven para buscar contrarrestar la lacra de la corrupción no logran sus cometidos más bien lo avivan y lo reinician haciéndonos ver un tiempo cíclico propio de la convivencia amoral de la modernidad. En la novela aunque más sin apuñalada líder del penal y responsable principal del caos el marco termina sino que se restaura la corrupción con el negro bordel de Clavel figura objeto del comercio homosexual al interior de la prisión. Se inimita el llamado que apuñalada hace al convocar a los demás presos y al hacerlo refleja que la corrupción se restablecerá dentro de la visión propia del escenario neoralista en el cual lo marginal se regenera y es sobrevenunciable. Es decir los pueblos gobernantes en nuestra visión marginal de la novela de invertido se reorganizan y manifiestan cíclicamente la cuna entre lo denominado como el bien y el mal. Entonces el mundo marginal seguirá en la cárcel y el nuevo dueño del discurso del horror así lo rectifica y lo ratifica. Además todo discurso neoralista y más aún que contenga como escenario de reacciones a la cárcel no podrá escapar a su derrotero pues los individuos no logran rehacer los significados en un simbolismo que trascienda sobre la moral y el bien muy por el contrario son asimilados o reasimilados en esta misma barbarie. El desafío del lenguaje y la amistización En el caso del texto la descripción está sugeritada a lo que Gabriel narrador y protagonista nos exponga pues articula toda la historia en un nivel ideológico y sincrético y por lo tanto su discurso busca resolver el complejo cultural dentro de la prisión a modo de denuncia donde se subió a los distintos personajes beneficiarios para que ellos planteen y denuncien su función marginal dentro de la prisión es decir Gabriel articula la historia y la experiencia neoralista del sexto cárcel a través de la función significativa de ser el fuente entre los sujetos carcelarios y los elementos confrontables dentro de la prisión puesto que además este narrador se considera mexicano y como mexicano asume su posición de articulador en una articulación conflictiva propia del ejerro carcelario de la cultura y maneja los conceptos de la biculturalidad la cultura occidental y la cultura quechua como tránsito entre las sociedades andinas hasta las sociedades modernas por ello hay que tener en cuenta que uno de los más grandes desafíos de Arguera en la concepción de su literatura era crear un lenguaje literario a través por el cual sus otros objetivados puedan expresarse en quechua en español y dentro de los campos de la cultura dominante en una función dialógica para revelar el territorio cultural que se iba transformando en la capital precisamente esta función dialógica hace que Arguera tienda a reseñar el habla de cada personaje y como el texto carcel es un mortero cultural donde recaen individuos de diferentes lugares del país lo que se formula es representar estilísticamente el habla diarital tal como suena de estos individuos para dar una carga realista a su denuncia y sobre todo representar el grado transcultural que se define dentro de la sección la sección de por sí es el lugar donde se tratan los ejes temáticos de la transculturación además es el soporte donde se da la diferencia del anterior indigenismo contra la mirada caótica moderna por ello se incorpora a la cárcel para validar los empeños indigenistas sin que esta novela ya indigenista José Alberto por lugar reprenda que el problema técnico fundamental de la narrativa argeliana es el de la lengua entendiendo este problema en términos de la búsqueda de una solución artística a la tensión entre el techo y el castellano lengua que representan los dos foros culturales del Perú fin de cita este esfuerzo obviamente implica la introducción o creación literaria de nuevos objetos nacionales dentro de la cosmogonía que nos da la sección literaria reprendada con las vivencias sociales de los individuos que se configuraban en los nuevos escenarios viven que se escartan y confían con una teoría del país la cual es vista como resultante de dos culturas enfrentadas y dos sistemas superpuestos el dualismo occidental aboligen español quecho sierra costa urbe campo indio miti lengua quecha y lengua castellana desde esta perspectiva Alberto Escobar expone que pito argeliana se instala en un módulo de frisura que desborda el exclusivo interés estético-literario y funda su mérito en ciertos grados de literalidad y significación con los cuales transpone la escritura las tensiones del concepto sociocultural del universo adriena que indepita además que como arguye el carrizo abren la función de amigas de raza en un proceso cultural y transculturador producto de la mirada heterogénea de la sociedad peruana posibilita un discurso mayor donde se desenvuelvan las voces y las órdenes de los nuevos individuos sean estas de un orden transgresor o evolutivo pero ya capitalista moderno es decir producto de la consciencia cultural que crea y forma un nuevo individuo físico y mental el mentismo así padre nos expone que cito aun cuando sus actitudes en tanto que ser cultural están plenamente admitidas el indio no deja de estar condenado a desaparecer en tanto que ser racial el destino que los indigenistas le asignan es de discusión con la población criolla como objeto de engendrar una raza mestiza que sea la raza auténticamente nacional el mestizaje biológico ofrece la solución definitiva al problema indio al mismo tiempo que le da la cuestión que la de la cuestión nacional en todos sus aspectos fin de cita es incuestionable como lo revalida Fable que cito el término de mestizaje no se refiere ya a la amalgama de las razas sino a la mezcla de culturas fin de cita por ello el individuo recaería en la hibridación que es el proceso mediante el cual la cultura india y la cultura occidental que por principio se plantean como complementarias deben interpenetrarse intercambiar entre ellas préstamos y reducir poco a poco sus diferencias hasta el momento en que forman una sola y misma cultura a esas dos culturas se les tendría por iguales al no atribuirse ninguna superioridad de una frente a la otra pero ya en el mundo moderno neorrealista con una función más política que social las culturas siempre estarán en constante debate debido a que algunas de ellas mantienen el orden de su alternidad landina planteada por la cultura dominante la criolla en el texto el narrador trata de resolver el conflicto de esa marginalidad al denunciar los vicios y los excesos propios del entierro carcelario pero como se observa en desarrollo temático de la novela el mismo narrador sabe que es un vicio que esos excesos son regenerativos al ser propios de una sociedad modernizada en la cual concluyen capitalismo y deterioro de las órdenes primarias de la cultura para dar paso a la nueva orden o sociedad llamada es decir la narrativa argeliana como esta novela crea un nuevo plano del Perú que se superpone ya a los tratos existentes dominantes oficiales canónicos o hegemónicos por lo tanto asumimos la noción de conocimiento de la sociedad dentro de la novelística argeliana pues ha ido en evolución luego del diverso proceso parte de un paisatismo utópico sociológico valorativo de personajes y de costumbres reivindicativas hacia un escenario urbano descentralizado caótico intervidario pero que mantiene todavía el espíritu indigenista que va a vivir para concluir las conclusiones cumplir con una la novela del texto presenta el universo social indígena en un espacio como la cárcel desde una estética como la neogranista para observar el modo en que este universo tiende a pervivir a través del recuerdo y la evocación en personajes indios y mestizos de este modo la novela se constituye en un momento de renovación de la narrativa argeliana en relación con la dominante indigenista que la caracterizó 2 el texto usa a la cárcel como escenario de contraste donde se dividencia de mejor forma la oposición de la cultura cocteña con la cultura andina la cual es poetizada gracias al orden moral de su paisaje por común para Rieda este contraste está al servicio de la búsqueda de una identidad de nación depositada en el mesquizo quien debe articular la traición andina a los nuevos escenarios físicos y mentales que va comentando los procesos de transculturación y modernización sociales 3 en el texto se busca explicar el conflicto cultural peruano a partir de la dinámica carcelaria por ello se establece una analogía entre la corrupción propia de este ámbito y los sectores marxinales expresión de un país segmentado multicultural y multilingüe es allí donde la bestialización el dominio del hombre por el hombre cisnados por elementos raciales confrontables el clágrido conflicto técnico entre los serrados y los costeños generan una presentación que forma en un cuadro en el texto la carga es una metáfora de la sociedad peruana esta estrategia de representación por lo demás presente en la producción ardeniana cobra otro nivel al referir diferentes culturas dentro de un microcósmus incolidario donde hace su aparición el sujeto mexicano gracias